Soy Camila Aguilera, soy odontóloga de la clínica Odontología Integral. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que es el aclaramiento dental. Primero que todo vamos a hablar qué es un aclaramiento dental o más comúnmente llamado blanqueamiento dental. Un aclaramiento dental es la modificación del color de los dientes por medio de agentes blanqueadores. Puede manejarse con aclaramientos caseros que van desde cremas dentales o geles o cubetas supervisados por el odontólogo. Además aclaramientos realizados en el consultorio técnico supervisados por el profesional puesto que son sustancias químicas activadas por luz LED. El aclaramiento dental está indicado en pacientes sanos, pacientes con dentición permanente y pacientes para procedimientos estéticos. Está contraindicado en pacientes que presenten caries, pacientes con enfermedad periodontal y pacientes con enfermedad epistémica. Se recomienda finalmente unas indicaciones antes, durante y después del tratamiento. Se recomienda no consumir bebidas oscuras ni colorantes. Se recomienda no fumar y se recomienda una adecuada a la higiene oral. Soy Camila Aguilera, soy odontóloga de la Clínica Odontológica Odontología Integral. En el mes de mayo traemos descuentos del 50% del aclaramiento dental en Gracie Zamora y Camila Aguilera Odontología Integral. Estamos ubicados en la calle 30, número 718, barrio Porvenir, segundo PIS. Visítanos. 5, 2, 3, 2, 1. ¡Gracias!